Hemos llegado al final de otra etapa en los tops Y qué mejor manera de retirarnos que provocando un par de incendios forestales En sentido figurado Y es que en esta vida hay uno o varios directores que nos irritan al borde de la locura Con la manera tan sobrevalorada en que se habla de ellos Que si Bontrier con su vanguardismo Que si Iñárritu con su vanguardismo Que si Russell con su... ¿Por qué les mama a Russell gente? Sin embargo, quien nos reúne aquí es el rey de los pantalones pretenciosos Aquel por quien se inventó aquella frase Se siente la última coca del desierto El señor Stanley Kubrick Antes de que comiencen a postear amenazas de muerte en los comentarios Permitan decir que no todo es mierda en la ciénaga Que es la filmografía del caballero en cuestión Cosas como Lolita y Full Metal Jacket son, a duras penas Algunas de las excepciones al calificativo mierda Es por eso que tratamos de no generalizar Y nos enfocaremos a la película que más nos turbo caga Que a todos les turbo mama, The Shiny Con las obvias excepciones de su magistral diseño de producción y encuadres Apriétense bien fuerte los huevos y las chichis Porque nos importa un bledo como quieran defender esta basura de película De nuestras 5 razones por las que The Shining apesta Número 5 El Original Soundtrack Un pecado cometido por básicamente todas las películas de terror Al menos desde el 2000 para acá Es usar estruendosas notas musicales para provocar jumpscares falsos Entiéndase cuando me asusto con un gato O mi mejor amigo me tomó del hombro por la espalda cuando me sentí observado Las grandes películas de terror como Halloween de 1977 No hacen esas mamadas Las notas bombardean tus tímpanos cuando el terror debe de hacerlo El resplandor puede jactarse de cumplir esta parte Pero no por eso vale la pena Veamos los supuestos sustos que nos indica su música Cuando el pequeño niño ve a las gemelas y tiene flashazos de ellas muertas Podría medio pasar pero ¿El hombre perro mamándosela a un don? ¿Fantasmas que solo pasan por ahí cuando supuestamente ya vemos a los más escalofriantes? ¿Recuerdan como el sexto sentido daba bastante miedo con sus fantasmas Sin necesidad de agregar notas estruendosas cada que salía uno de fondo? Ojalá Kubrick hubiese vivido para ver como un pendejo como Shyamalan Hacia una mejor película de terror que la suya No es un secreto que Kubrick era un cruel dictador Perfeccionista hasta la médula El Hitler del séptimo arte antes de la llegada de Montrier Pero lo que pocos saben es como acosó a su actriz Shelley Duvall en esta película Verán Kubrick hizo a la fémina repetir 4.589.399 veces la escena en la que amenaza a Jack Nicholson con un bat Bueno, quizás solo fueron 127 veces Pero fue el récord de la mayor cantidad de veces que se ha repetido una escena Kubrick agredió tanto a Duvall Que la actriz comenzó a perder el cabello y se tornó agresivamente enferma durante la filmación ¿Y todo para qué? Para llegar directamente al tercer escalón de este top Número 3 Malas actuaciones Veamos a Duvall en esa escena del bat Lejos de mostrar a una mujer vulnerable y dependiente Aquí solo se ve a una mujer cansada como el carajo que solo quiere ir a casa Además, Kubrick volvió tan vulnerable y dependiente a este personaje Que es una de esas mujeres que ruegas porque sean asesinadas a la brevedad en pantalla Es casi como si Kubrick tratase de darle la razón al personaje de Nicholson ¡Qué verga, Kubrick! Pero no hay que clavarnos con Duvall Veamos al pequeño niño con cabeza de coco ¿Recuerdan cuando se convulsione y escupe mierda? ¿Recuerdan su espantosa interpretación de desorden de personalidad? Sé que no se le puede pedir mucho a los niños Pero carajo, ¿han visto Room? Ese Jacob actúa como un dios Y tiene como nueve años Quizá menos Ni crean que nos olvidamos de Nicholson y su personaje plano Como el pecho de Mila Hobovich Que nos lleva de la manita al penúltimo peldaño de hoy Número 2 Pésimo desarrollo del argumento Es bien castroso cuando la gente compara el libro con la película Y se olvida de evaluar a la película como un ser individual Pero este es elemental para probar este punto Como ustedes sabrán En el excelso manuscrito de Stephen King El personaje de Jack Torrance Tiene un conflicto interno más cabrón Que el que sufre Ana quien mirando por la ventana En el episodio 3 de Star Wars El señor Torrance sufrió de abusos Por parte de su señor padre durante la infancia Es por eso que tiene problemas Para dominar su fuerza física con su hijo ahora Él no quiere hacerle daño No quiere ser como su padre Cuando los fantasmas le piden que mate Torrance los combate Pues carajo, no quiere ser como su padre Él quiere ser un padre amoroso con Danny En la película, Nicholson está obviamente tocado Cuando llega al hotel Y solo se vuelve más tocado conforme avanza el plot Además, cuando los fantasmas le piden que mate Él responde algo así como Órale va, ¿por qué chingados no? Wow, gran desarrollo del personaje señor Kubrick Y es que el personaje de Jack Torrance Parece englobar lo poco imaginativo Plano y predecible de toda la película Con la excepción del hombre perro mamándosela a un don ¿Qué verga Kubrick? Número 1 Room 237 es mejor que The Shining Hemos llegado al punto de que este documental está mucho mejor ejecutado Planeado y realizado que la película de Kubrick Room 237 ahonda en las teorías que rayan en el retraso mental Sobre mensajes ocultos en The Shining Que si Kubrick era Illuminati Que si la película es una alegoría A cómo los blancos hurtaron las tierras de los nativos americanos Que si la película habla de cómo Kubrick grabó el alunizaje Y es con todas estas teorías que Room 237 logra crear un ambiente más incómodo Opresivo y terrorífico que las partes más fuertes de The Shining ¿Les digo un dato curioso? El realizador de Room 237 no cree en ninguna de las teorías que presenta su documental Solo cuenta mejor una historia que Kubrick mismo ¡Pum! ¿Les digo otro dato curioso? Ambos Kubrick y Duvall estuvieron nominados a los Razzie Awards Como peor director y peor actriz respectivamente Por sus trabajos en The Shining Esos premios que galardonan a lo peor del cine Y que tienen a arrasar las películas de Adam Sandler ¿Aún no les cala bastante a mantas de Kubrick? ¿Les digo otro dato curioso? The Shining es la única película del señor Desde mediados de los 50 que no recibe una sola nominación Ni a los Globos de Oro Ni al Oscar Y eso fue todo por el top del día de hoy Espero que gozaran durísimo de esta temporada de los tops ¿Quieren ver un top específico de algo? Háganse leer en los comentarios Compartan este video, suscríbanse y denle like a CinePro en sus redes sociales Adiós Gracias 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 Gracias